Bolivia está adquiriendo vacunas de diferentes laboratorios internacionales para inmunizar a la población contra el coronavirus. Las principales van a llegar desde Rusia, la Sputnik V, y también desde Inglaterra, que es la vacuna de Oxford, de AstraZeneca. ¿Cuál es la diferencia entre ambas vacunas? ¿Cuáles van a ser dirigidas a qué sector de la población? Para despejar estas dudas, estamos ya en contacto con el doctor Carlos Hurtado, que es el gerente de Epidemiología del CEDES. Muy buenos días, doctor. Gracias por atendernos. Si nos puede ilustrar un poco más sobre las diferencias entre las vacunas que van a llegar al país. Bueno, muy buenos días. Agradecerles por la invitación. Evidentemente estamos en una situación expectante en este momento porque una de las medidas que nos va a ayudar a contener esta epidemia es el tema de las vacunas, ¿no? Ya hemos visto por diferentes medios informativos que el gobierno ha adquirido, o está adquiriendo dos de las, si vale el término, de las mejores vacunas en el medio. Una de ellas es la Sputnik del Instituto Gamaleya y la otra es la de Oxford, ¿no? De AstraZeneca. Entonces, estas dos vacunas tienen muy buenas características, se han hecho ensayos clínicos en gran escala hasta llegar a una fase 3 y evidentemente son las dos mejores opciones en este momento por el tema de la eficacia de la vacuna. La Oxford tiene una eficacia de 90 a 92 por ciento y la Sputnik o Gamaleya tiene una eficacia del 95 por ciento. Entonces, ambas se pueden conservar en temperaturas, en heladeras normales, no necesitan congelación especial y eso favorece en nuestro medio, Gabrielita, porque en los diferentes municipios no se cuenta, ni en Santa Cruz, no se cuentan con lugares o con conservadoras o frigoríficos de menos 70 grados como necesita la Pfizer. Estas dos vacunas que estamos adquiriendo, que está adquiriendo el gobierno nacional, necesitan una temperatura normal del refrigerador. ¿Y cuántas dosis, doctor, se necesitan para inmunizar a una persona? Las ambas vacunas se necesitan dos dosis. Hoy se coloca la primera y la próxima se puede colocar los próximos 15 o los próximos 21 días. Entonces, la persona para tener una inmunidad de un 90 por ciento, 95 por ciento que produce la vacuna, necesita ponerse, colocarse las dos dosis. Entonces, estas vacunas no son adecuadas o óptimas para los niños menores de 15 años. Es decir, estas dos vacunas se van a colocar a personas mayores de 15 años y además no son adecuadas o no son óptimas para personas inmunodeprimidas o para personas que tengan alergia a alguno de sus componentes. De todas maneras... Sí, eso le iba a preguntar porque a nivel internacional se han escuchado, no necesariamente de estas vacunas en particular, sino de la Pfizer, por ejemplo, que algunas personas alérgicas han tenido reacciones. ¿Eso todavía se está analizando, se está evaluando? ¿Qué va a pasar mientras tanto? Porque ya está iniciando la campaña de vacunación en otros países y pronto acá en Bolivia. Bien, muy buena pregunta, Gabrielita. Resulta de que históricamente todos, usted, yo y toda la población en general, ha recibido vacunas para poder no enfermar y no morir por las enfermedades inmunoprevenibles. Tenemos en nuestro país 14 vacunas que previenen 23 enfermedades. Y entonces, todas las vacunas, de alguna u otra forma, en mayor o menor escala, producen algunas reacciones. Por ejemplo, una de las más comunes es la pentavalente, que previene de cinco enfermedades, produce reacciones locales, puede producir algo de fiebre, es la reacción que tiene el cuerpo contra ese agente extraño que le estamos colocando, pero para poder generar inmunidad, para poder generar defensa. Entonces, se han reportado algunas reacciones alérgicas de estas vacunas, algunas reacciones locales como hinchazón, dolor, rubor, en la zona de la colocación de la vacuna, pero aquí hay que equiparar el riesgo-beneficio. Y el beneficio es que se está logrando inmunizar a una gran cantidad de personas en el mundo con tres de enfermedad que tanto dolor, tanto luto nos ha causado en las familias cruceñas. Ahora, doctor, siempre las vacunas primero van dirigidas a los grupos de riesgo, a las personas mayores de 60 años, a los niños en edad muy temprana, y a las mujeres embarazadas, aparte, obviamente, de los trabajadores en primera línea, en este caso, los médicos, policías militares y demás. Pero tengo entendido que, además de que no se puede aplicar a menores de 15 años, tampoco a mujeres embarazadas, ¿cierto? Evidentemente, estas vacunas deben tenerse... No es que no se puedan colocar, no hay mucha evidencia aún, porque como pasaron la fase 3 de la FDA para aprobarse la vacuna, se aplicó rápidamente o se introdujo la vacuna en el mundo, ¿no? Entonces, no hay tanta evidencia, no se ha hecho mucho estudio, pero también hay que sopesar el riesgo-beneficio. Y al igual que, por ejemplo, el sarampión, que no se debe colocar a la mujer embarazada, esta vacuna tendrá que ver en zonas endémicas si va a haber mejor beneficio aplicándole a las mujeres embarazadas o no, si producen algún efecto teatogénico o no, y eso está en estudio, ¿no? Pero lo que hay que decir de estas dos vacunas que se están introduciendo es que son vacunas seguras, no somos conejillos de India, como alguien lo dijo por ahí. Mire, para que pasen a esta fase 3, por ejemplo, la vacuna Sputnik se ha vacunado alrededor de 27 mil personas y la Oxford se vacunó alrededor de 35 mil personas antes de que se introduzca el mercado. Y ahora, pues, se han vacunado, se está vacunando a millones de personas con estas vacunas, que hay que decirle a la población también que las vacunas son un medio más de prevención del coronavirus, no es la solución al problema del coronavirus, porque para que sea una solución tendríamos que vacunar a toda la población y seguramente cada año, porque este virus ya ha mostrado capacidades de mutación rápida, y seguramente tendremos que vacunar cada vez para una nueva cepa, como pasa con la influenza que cada año también nos golpea. Sí, precisamente esa era mi siguiente pregunta. El periodo de protección, de inmunización de esta vacuna, entonces será anual, no es una vez. No sabemos todavía, no sabemos qué tiempo genera inmunidad. Entonces vamos a ver, ya hemos visto que el virus mutó. Lo que nos han garantizado Pfizer, Oxford, AstraZeneca, Sinovac, el Instituto Butantan de Brasil, nos han garantizado de qué esta vacuna que se está colocando ahora, la de ARN mensajero, como es la de Pfizer, o la de vector viral que es la Sputnik y la AstraZeneca, esas sí previenen contra estas dos cepas, contra la inglesa y contra la sudafricana, que están golpeando al mundo también. Pero no sabemos si va a mutar nuevamente y vamos a tener que colocar cada año, cada seis meses, esta vacuna. Esto aún es incierto. Y lo otro, Gabrielita, que le decía es que cuando lleguen las vacunas, por favor, a la población, quiero pedirle que las vacunas dan una sensación de falsa seguridad. Es decir, nos van a proteger, pero no nos protegen al otro día. Eso pasó en Inglaterra y en Estados Unidos. La gente se vacunó y dejó el barbijo y dejó las medidas. La vacuna recién produce protección al individuo que se vacuna 21 días después de vacunarse. Entonces, esos 21 días entre colocarse la vacuna y producir anticuerpos, una persona puede fácilmente contagiarse, manifestar la enfermedad, complicarse. Por ello, cuando nos coloquemos la vacuna, aún así hay que seguir insistiendo con las medidas de autocuidado y de bioseguridad que tanto hemos dicho a la población. Importante recomendación esa, doctor. Entonces, ¿cuándo volvería a la normalidad nuestra sociedad? ¿Cuándo dejaríamos de usar barbijo, alcohol? ¿Cuándo se controlaría realmente el contagio? Cuando tengamos inmunidad en rebaño, es decir, cuando la mayoría de la población, más del 60, 70% se vacune, ahí podemos decir que ya vamos a poder no dejar las medidas de autocuidado y de bioseguridad, pero sí adoptar algunas nuevas estrategias. Por ello que le pedimos a la población de que sigamos insistiendo con ello, porque la vacuna, al igual que el distanciamiento físico, al igual que el barbijo, al igual que no exponerse, va a ser una medida más. Y ahí quería adicionar algo más, Gabrielita, si me permite. Nosotros desde el Servicio Departamental de Salud no hemos pedido cuarentenas y rígidas o no estamos pidiendo para perjudicar a la población. Sabemos que todos necesitamos trabajo. Nosotros estamos pidiendo para que este tiempo de cuarentena rígida el gobierno central cumpla con los compromisos de ITEM y de contratos. Uno. Segundo, mientras llega la vacuna y podemos cubrir por lo menos en la primera fase a nuestro personal de primera línea, es decir, médicos, enfermeras, trabajadores en salud y ustedes que nos han acompañado en toda esta epidemia y luego los ancianos. Por ello es que la cuarentena no es un capricho, es una necesidad grande que todos los sectores lo han manifestado y hoy lo vamos a proponer en el COE seguramente para poder llegar a un buen término, a un buen acuerdo en beneficio de la población. Bien, doctor, muchísimas gracias por esta entrevista. Nos mantendremos atentos a esto que se defina en el COE hoy. Continuamos con más.